... Queridos amigos, estamos desde el Autódromo de Concordia. Ya están recorriendo el giro previo. 22 vueltas demandará esta competencia. Cámara a bordo en el Renault Fluence del Galgo Mariano Pernia. Auto número 77, larga desde la tercera fila. Ahí va Pernia, calentando los neumáticos. Y nosotros nos preparamos para entregar la grilla de partida. Los va llevando de tiro el Chevrolet Camaro. El auto de seguridad del TC2000 y del Super. Estará el próximo fin de semana. Y nosotros también en el Autónomo Parque de General Roca para la penúltima fecha de los campeonatos argentinos. Del Super TC2000, de la Formula Renault y de la Avar Competizione. Un abrazo grande a Daniel Veli, que se está recuperando. Dani, el cariño para él. Y también para Maurito Yalombardo, que nos ve siempre, Mauro. El cariño de todo el equipo carburando. E insistimos, queremos vernos nuevamente las pistas a Mauro. Todo preparado, se viene la gran final del TC2000. Andrés Perco se va preparando, porque vamos a entregar a todo el país a través del 13 y de TIC Sports. La grilla de partida, los 24 protagonistas que demandará esta exigencia. Largarán Santiago Mayo con Marcelo Ciarrochi. Adelante, luego Mariano Perni y Manuel Luque, los compañeros de equipo. Luque campeón. Gagliardi Gené, último ganador, con Gaby Ganduglia. Tomás Singolani con Sebastián Martínez, con el nuevo Cruz. Martín Chalvo con Fedri Ibarne, peleando el subcampeonato. Ganador del sprint, Nico Moscardín. Y el de la plata con el misionero Rudy Bunchak de Iguazú. Agustín Lima, capitado, con Jonathan Baldi. Nelly, luego Seba Pereira, con Ezequiel Bastidas, el chico de la fórmula que está en la categoría. Germán Beber, el formoseño, con Santiago Rosso, el cordobés, debutando en la Uquina Zapag, con Seba Peluso. Veraldi con Kulleri en la posición 22. Y en la parte final, Grego Conta con Marco Sago, que ayer tuvo un inconveniente en la clasificación con el pollo del equipo de Riva. Se viene la carrera, nos preparamos para el final. Ya lo soltó el Chevrolet Camaro, recta principal, el Ford, que va por el lado de la cuerda de Santiago Mayo. El Chelo Ciarrochi con el Fiat del PSG por afuera. Todo listo. Ahí están, van a pasar por recta principal. Esperamos que se apague el semáforo, que se largue la gran final del TC 2000. La vivís, la sentís, la palpital. Por el 13, prendete al 13. Allí está el semáforo, que se va a apagar. Se largó, no se largó nada. No se largó, otra vez. Bueno, vamos descontando una vuelta. Siempre me dejan pagando, che. No, no, pero se veía ahí el semáforo, Venian. Este es el tema, y siempre pasa cuando van, están largando y mientras van doblando en el fondo. Exactamente, tal cual. Es un circuito que no... Siempre pasa. Que no ven el semáforo. No, 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 y además no es el apropiado, sí. Porque la recta... En Altagracia pasa igual. La recta es muy corta, teniendo en cuenta, sí, el pelotón, sí. Muchos de los que están atrás todavía están doblando una curva que además es muy complicada y que esto hace que no llegue ordenada la fila a esa fila. ¿Sabe cómo se soluciona esto? Con la partida detenida. Totalmente. Campeonato de equipos, Ambrosio 5'90 y medio. Fela se acercó 5'47, se acercó también el PSG 5'10. Los otros están bastante más lejos, pero entre esos tres se va a definir el título de los equipos. Bueno, el Ambrosio Racing, equipo campeón de pilotos con Manuel Luque. Ahí está el Fela con Santiago Mayo, equipo campeón de la temporada anterior. También es lo que es eso, es imposible, sobre todo los de atrás. Suponiendo que el semáforo ahí esté dando la alargada y se apague el semáforo, acá todavía están transitando la curva, es imposible que lleguen los dos a la par en el radio de una curva. Bueno, ahí están, desparramado, sobre todo en la mitad del pelotón. Se depende de una muy buena voluntad por parte de todos los pilotos como para que se llegue de una manera ordenada a esa alargada. Así está el campeonato, Andrés Perko. Luque campeón, 3'28", Iribarne 2'37, peleando por el subcampeonato con Ciarrochi que tiene 2'21", Pernia 209 y Gagliardi 207,5. Carburando Radio, un clásico que ha vuelto de lunes a viernes de 16 a 17 por las plataformas digitales de Carburando. Y te recuerdo que el próximo fin de semana estamos en vivo por el 13 desde el Autódromo Parque de General Roca con el Super TC 2000, la Fórmula Renault y la Avar Competiciones. La actividad del Super TC 2000 arranca el martes en General Roca, con la charla del Super TC 2000 va a la escuela y después estaremos ahí. Así que en poquitas horas ya estamos viajando para Roca y con miras a esta competencia aquí del TC 2000 en Concordia veremos si Ciarrochi trata de buscar revancha después de la magra fortuna que ha tenido en el sprint, tratando de buscar la victoria aquí frente a un sólido Santiago Mayo y Luque que va a cuidar las espaldas seguramente de Pernia por lo menos eso lo hemos visto ayer también en el sprint como Luque iba tratando de cuidarlos y a su compañero de equipo que va a buscar también el subcampeonato. Bueno, se vienen para la partida, ahí está, por la cuerda aparece el auto de Ciarrochi por afuera, ha decidido alargar por afuera, lo hace Santiago Mayo pero después le va a quedar la cuerda a él porque la curva será hacia la izquierda la próxima, esperemos que vengan más prolijos, pareciera ahora que sí lo que pasa es que los de adelante aceleran y los de atrás vienen haciendo lo que pueden ahí están en la recta principal, más o menos vienen, ¿no? Un poco mejor, un poco más ordenado parece. Ahora sí, pareciera que se viene el verde, todo preparado en Concordia para el TC 2000, pie derecho a fondo, se largó, pica en punta al Ford de Santiago Mayo, el Chelo Ciarrochi que se le quiere meter más atrás vienen Pernia y Luque, los compañeros de equipo sortean bien la primera curva uno del circuito, van rumbo a la horquilla hay un Renault del equipo de Juanjo Monteagudo que tocó un poquitito el pasto, frenaje, ahí está el puntero Mayo el segundo Ciarrochi, el tercer lugar es para Pernia pero por adentro se manda el Manu Luque, ahí está en la pelea ¡Uh! Veraldi de contramano, lo esquivaron de milagro cuando ataca Luque, lo va a buscar hacia Rochi va Luque por adentro, va Luque por adentro Luque con todo, quiere la victoria, Luque dijo que ponía toda la carne en el asador, ya no especula el campeón van rumbo a la chicana, con Ciarrochi se tocaron se tocaron Ciarrochi y Luque y no entraban los dos en ese lugar hoy se volvieron a tocar, otra vez, dale que va siga, siga, diría la Molina bueno, lo atendió Luque hacia Rochi en la chicana ojo con la mirada de los comisarios deportivos ahí está el puntero de la carrera, cuando se tira Pernia ¡Uh! ¡Ah, Ciarrochi! ¡Lo tocó! ¡Y Ciarrochi! pero bueno, no le ha salido bien una lástima para el protagonista de todo el campeonato que ahora tendrá que, veremos a ver cómo quedó el auto y cómo se recupera Lima y Moscardini se rasparon cuando iba el Fede Iribarne con Martín Chialbo, que ayer Chialbo se nos llevó puesto en el frenaje Iribarne, que finalmente ganó el sprint recta principal van a cumplir la primera vuelta, gana Mayo, segundo Luque tercero está Gagliardi, cuarto Pernia quinto Gandulia, sexto Cingolani, Chialbo, Iribarne, Martínez y Lima y hay que ver qué pasa con Pernia acá vemos lo de la chicana, el roce con Luque que vuelve a rozarse nuevamente y ahí ahora vamos a ver cómo Pernia se mete por adentro y se produce el toque, exacto vamos a ver qué pasa con Pernia, si hay algún tipo de sanción o no Luque y Pernia lo atendieron al Cheros y a Rochi cuando van a cumplir la segunda vuelta de carrera arrancó Áspera la final, en boxe es el capitán Peluso sí, no, ha tenido un buen fin de semana Peluso empezó con el golpe, recuperó el auto, pudo clasificar a duras penas después corrió el sprint, pero ahora lo vemos otra vez complicado la carrera que es ganada por Mayo segundo Luque, que ayer dijo algo que me llamó la atención dice ahora me estoy divirtiendo cuando en realidad se tendría que divertir siempre pero bueno, me estoy divirtiendo y estoy relajado claro, ha salido campeón y lo dijo en ese sentido uy, mirá cómo quedó el Citroën Mati, qué pasó con Zapag se terminó la carrera se terminó la carrera para José Manuel Zapag se baja del auto muy dañado en la parte delantera con el auto vamos a preguntarle está muy enojado, vamos a acercarnos José, qué pasó nada, nos chocan mal con el último turbón y rompemos el auto, una lástima no tuvimos nada que ver veníamos bien, dejando espacio a los otros tratando de hacer una primera vuelta prolija pero más parte la bronca de Zapag bueno, atención Kiribarne va para adelante lo acaba de pasar a Singolani a Gandulia, Gandulia pelea con Singolani recta principal ya pasó Maggio, dos vueltas para él segundo look que le descuenta tercero Tomás Gagliardi cuarto Pernilla quinto está Kiribarne Gandulia, Chialbo, Singolani Lima y Martínez los 10-11 está en buena actuación otra vez Jonathan Baldinelli y después vienen Moscardini, Bunciac y Bastidas Pereira, Rosso, Culleri Ciarrochi quedó 18 delante del formoseño de la escudería Fesgerman Weber decíamos antes del inicio de la competencia que Luque le iba a cuidar las espadas a Mariano Pernilla es la bronca que tiene Zapag no liga desde que ha debutado con este o ha hecho debutar al Citroën no ha tenido suerte Martina qué me querés decir bien, estamos con Sebastián Peluso para quien también terminó esta carrera un fin de semana para olvidar Sebastián contanos qué pasó ahora en el domingo bueno, nada en la largada la riego bastante bien veníamos peleando la posición con Weber y con Mariano Veraldi y cuando llego al frenaje me aprietan los dos entonces queda de costado Veraldi lo esquivo y ahí me empezaron a chocar me chocaron dos o tres veces y después cuando llegamos a la zona del Curbón venía un Peugeot y Zapag adelante evidentemente el Peugeot lo pone de costado Zapag trato de pasar por el lado adentro pero bueno lamentablemente me engancha y me rompe la suspensión trasera gracias gracias bueno, afuera Singolani veíamos cómo lo van pasando Tomás lamentablemente con el Fiat viene complicado el piloto de 9 de julio cuando estamos recorriendo la tercera vuelta gana el Ford de Santiago Mayo y si querés volver a ver la carrera acordate que no termina con la bandera cuadro se está en carburando.com el portal número uno de automovilismo deportivo dos vueltas va a cumplir la tercera se escapa ahora en la punta Santiago Mayo Andrés Perco si, se escapa Mayo tiene una diferencia de a poco la va haciendo casi al segundo sobre Luque atrás Gagliardi recordemos que Gagliardi tiene lastre Mayo también tiene 30 kilos de lastre Luque 60 Gagliardi 30 viene de ganar Gagliardi una buena parte del año está cerrando este equipo ahí tenemos el campeonato por otro lado Iribarne se consolida en el segundo lugar ahora el tercero es Gagliardi 232 puntos el cuarto es Pernia 231 y fíjate como ha perdido terreno Sierra Roche que con estos inconvenientes en la carrera de Altagracia en el sprint y en esta final tres situaciones consecutivas de no prácticamente no sumar ha caído el quinto lugar de largar segundo Sierra Roche ahora ocupa el décimo quinto lugar si ya con tres vueltas cumplidas aquí en Concordia delante de Pereira de Kugler y de Rosso y de Germán Bebe Rosso es el pibe de la fórmula Renault Santiago el Cordobés que está debutando en el TC2000 en el equipo DTA Ulises Armelini gana Santiago Mayo el piloto del equipo Fela Bayram que pelea por ganar la copa de constructores de equipo en el TC2000 gana Santiago Mayo de la pole position segundo Manu Luque el campeón tercero Gagliardi cuarto Mariano Pernia que anduvo a los chapazos cuando ahí se pasó de largo un poquitito Sebastián Martínez estrenando este Chevrolet cero kilómetro Martínez que venía décimo acá uy ahí está la reiteración de cómo salió catapultado el auto de Martínez y está la repetición de cómo se iba para la zona del pasto ya lo habíamos apuntado Tomás Singolani en el tema del campeonato de equipos la cosa está más o menos igual descuenta 8 puntos por ahora la escudería Fela sobre Ambroggio que suma 51 unidades cuando veíamos estas repeticiones digo las 51 puntos que suma el equipo de Ambroggio están con Luque y con Pernia obviamente pero también suba el primero y el tercero que es Mayo y Gagliardi para la escudería Fela el quinto es el primero que está sumando y el único bueno también suma Ciarrochi para el PSG16 pero obviamente Ciarrochi está bastante retrasado bueno en el clasificador avanzan Pereira 16 Weber 17 Sago 18 Mariano Veraldi después del trompo está décimo noveno cuando lamentablemente allí queda detenido el auto de Santi Rosso el piloto cordobés mientras sufre el pali Mayo el papá de Santiago Mayo que está ganando ya dejó atrás la chicana lo tiene controlado el campeón Luque Gagliardi tercero Pernia cuarto recordamos que Luque y Pernia lo atendieron hacia Rochi le costó ganar en la temporada al equipo Fela que siempre absolutamente siempre fue protagonista ganó con Tomás Gagliardi y ahora vuelve a ganar por lo menos en lo parcial con este momento de Mayo y muy buen resultado también por ahora de Gagliardi en otro podio bueno y allí lo vemos a la hondita de Iribarne que se la aguanta regular Iribarne ganó el sprint cuando tenía que ganar y ahora tiene una buena luz en la posición 2 del torneo otro auto del equipo Fela es el séptimo de Chialvo Chialvo siempre en la expectativa ahí está la imagen del santafesino Luque que es segundo el cordobés Gagliardi tercero el de Tandil Pernia cuarto el piloto de Lanús Iribarne está en la quinta posición en una carrera que está a punto de cumplir su primera parte con 5 vueltas van a cerrar ya esta primera parte de la competencia del tercero mil que estará corriendo el próximo 10 de diciembre cerrando el campeonato en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires el máximo ganador de récord de vuelta del historial del TC2000 con este formato desde que se inició en 2012 es Manuel Luque con 11 récord de vuelta hay que agregarle el de acá en este momento tiene el récord de vuelta sería el 12 en su historial el máximo ganador de toda la categoría porque estableció minuto 49 3.98 el campeón con este nuevo récord de vuelta un año brillante de Luque en la categoría que le ha dado anticipadamente a dos fechas del final el torneo si Roberto pese al récord de vuelta se mantiene la diferencia respecto del puntero de Santiago Mayo que hace una muy buena diferencia Mayo en el primer parcial y luego Luque en el resto del circuito es donde establece su ritmo y bueno gracias a ello estableció también hasta ahora lo que es el récord no llegaría el récord de victorias como campeón si no gana Luque el récord que veíamos que tenía Franco Gironami cuando salió campeón en el 2012 con 6 triunfos Luque tiene 4 al estar añando el triunfo pero bueno no lo tiene fácil no está adelante Mayo muy sólido en este fin de semana bueno ahí estamos con Cámara a bordo en el auto de Gagliardi no es Chialbo el que va atrás de Gandulia es Chialbo Martinsito Chialbo con el foro de Fokus está séptimo detrás de Gaby Gandulia Chialbo otro que salió de la fórmula Renault si que anduvo muy bien este año que ha tenido podios que ha tenido muy buenas carreras a lo largo de la temporada con un equipo realmente los dos equipos que están peleando bueno también el tercero hay que decirlo con lo que significa Gozano Siabatari Escaracini el PSG está en un nivel superlativo pero lo del Ambrosio Racing y el equipo Fela ha sido realmente bárbaro bueno reiteración de la largada hasta allí todo bien para Santiago Mayo y el Chelo Siarrochi el problema va a venir cuando van rumbo a la primera a la horquilla y después en la chicana en ese cambio de mano donde ahí comenzaron los inconvenientes y lo atendieron a Marcelo Siarrochi quien ha perdido ha cedido puntos muy importantes este fin de semana Si bueno pero viene con una racha ha tenido rachas en las que parecía imparable y rachas en las que no había forma de que pueda sumar puntos Luque mantuvo su lugar lo que fue después la cuerda en lo que sería la segunda curva esto complicó la situación de Pernilla que quedó por el lado de afuera ahí perdió el lugar Pernilla con Luque y ahí es donde se meten en la chicana ahí Luque y Siarrochi exactamente Siarrochi otro no se más otra vez se vuelve a golpear y ahora vemos a Pernilla que viene por atrás y Pernilla que se va a meter en la curva se va a subir al piano y cuando se sube al piano y desciende del piano es ahí donde se produce el toque con Siarrochi que es donde pierde terreno y quedó en el puesto número 15 por ahora no hay ninguna información de algún tipo de sanción ni siquiera que la maniobra esté en estudio gana Mayo segundo Luque tercero Gagliardi por ahora el podio cuarto está Pernilla y quinto Iribarne cuando ahí está Sebastián Martino en el equipo Fela anotando todo de un Mayo que se mantiene impecable y siempre rondan los 84 85 centésimos de diferencia con Manuel Luque el campeón cuando a Kuleri se lo lleva puesto al Peugeot de Ezequiel Bastidas te iba a preguntar que era de la carrera de Martínez que había estado ayer realmente muy bien con el flamante Cruz había estado en podio después de mucho tiempo fue excluido por una cuestión técnica y lo veíamos que estaba retrasado sigue retrasado en la posición 20 pero la gran novedad es que acaba de hacer el récord de vuelta minuto 49 215 para Martínez algo que no es muy acostumbrado para él porque generalmente los récords de vuelta están los que están ganando los que están arriba por eso decíamos lo de Luque fíjate vos lo rápido que va Martínez con ese auto en la posición 20 una lástima porque hubiera sido gran protagonista en la pelea de las carreras un auto nuevo un auto fresco un auto que se construyó para el TC 2000 que anda muy bien evidentemente el piso no era porque se hizo el récord de vuelta ahora que le acomodaron el piso anda como un rayo un auto nuevo y que tiene un formato una aerodinámica realmente muy pero muy favorable para la competición esto nos decía hace 15 días hicimos una recorrida por la planta de Cherolet ahí cerca de Rosario y uno de los puntos cruciales que ellos decían era la competición tanto en el Super TC 2000 como en el TC 2000 ellos ven el pedido de pilotos o de equipos para tener ese tipo de automóviles en este caso de cruce porque saben que es un formato que es muy favorable para este tipo de actividad clasificamos a todos con el primer tercio de carrera presentados por Río Uruguay Seguro la aseguradora oficial del TC 2000 Mayo gana la carrera segundo es Luque el campeón tercero Gagliardi que entra en la pelea del subcampeonato cuarto Perrilla quinto Iribarne sexto Gandulia séptimo Chialbo octavo Lima noveno Valdinelli buen trabajo de Valdinelli otra vez décimo Moscardini el chico de la plata con el otro cruz nuevo del equipo Pro Racing un décimo Ciarrochi avanzando décimo segundo Bunciac décimo tercero Singolani décimo cuarto estaba Culleri décimo quinto Bastidas luego fuera de zona de puntos Pereira Beber Sago Martínez Iberaldi vendría bien un autito de seguridad me parece en esta final ¿no? totalmente así la juntan un poco vendría muy bien el auto de seguridad para agruparlos pero ojo que no se ha escapado tanto mantiene la diferencia Mayo Luque está tranquilo veremos si espera la parte final recién llevamos el primer tercio de carrera y yo si no te enteraste te la cuento la promo familiar del cóndor y la estrella para vos viejan cuatro pagan dos comunicate con nuestro call center llama al 0810 666 266 367 y aprovecha este beneficio cuando Chialbo lo trae corto a Gandulia que se comenta polio en boxes bueno con respecto a lo que sucedió en la alargada por el lado del equipo PSG 6 tanto Cachi Caracini como Ceabatari no emitieron ningún comunicado solamente se agarraron la cabeza por el episodio que vivieron quiero saber que opinan del lado del equipo Renault le voy a molestar un segundo a Marcelo Ambrocchio Marcelo como viste la alargada lo que sucedió entre los chicos de Renault y Cearrochi no friccionada como todas como todas las alargadas llegan todos muy juntos al frenaje de la chicana y bueno se producen roces como pasó ayer y volvió a pasar hoy buen comienzo de Manu si si la verdad que si una muy buena primera parte de la carrera la explicación de Marcelo Ambrocchio bueno clarito la fricción no pareció que fue un toque sadrede pero fricción hubo sin duda y Cearrochi fue a parar ahora al décimo lugar en una lucha en una batalla ahí sin cuartel con Jonathan Baldinelli de buen rendimiento Baldinelli con el Renault del equipo JM Motorsport se viene se viene para decir que se viene encima Luque sobre Mayo en algunos lugares en especial en el frenaje de la entrada de la recta ahí tenemos el comparativo de quienes veíamos hace un rato Gandulli y Chialbo Chialbo persiguiéndolo Gandullia dos vueltas para Gandullia la última para Chialbo ahí está la pelea en la milésima por una posición que es la séptima de Chialbo y la sexta de Gandullia sigamos atentamente si se acerca Luque porque me pareció que en la entrada del opuesto en frente de boxes estuvo bastante más cerca que la vuelta tenía va Luque a las barbas ahora está medio segundo ahora la menor diferencia de toda la carrera con respecto a Manu Luque Mayo Luque Gagliardi tercero cuarto Pernia quinto Iribarne y sexto Gandullia la pelea con Martín Chialbo ahí va el galgo Mariano Pernia al de Tandil que está cuarto en cara la chicana mientras tanto el puntero Santiago Mayo la comparación en pantalla entre Mayo primero y Luque segundo ahora Luque se le fue encima Luque le ganó las dos vueltas recientes casi medio segundo ahí está la historia que se vive en este momento de la final con Mayo que parece sólido no lo vemos que tiene flaqueza pero Luque que es el campeón y que va queriendo ganar la carrera Felipe Martino que está atento en el sector de boxe la mamá de Luque el papá detrás viendo atentamente la carrera ya no se sufre tanto como cuando en Mendoza estaban por definir el campeonato bueno lo mira por el espejo y lo ve cada vez más grande estimado Andrés al reno estoy hablando de Mayo estamos diciendo que Luque viene muy rápido y de a poquito se va acercando a Mayo hay que ver cómo reacciona Mayo para mantener esta carrera en un fin de semana en un fin de semana casi perfecto para él van el frenaje van rumbo a esta última curva lo hace bien por el radio ahí está mientras tanto viene Moscardini peleando con Tomás Singolani Singolani que parecía que se quedaba sin embargo volvió a agarrar y está décimo tercero Moscardini salió medio abierto va perdiendo terreno y atención que se le viene de atrás Martín Kulleri con el Renault tratando de avanzar en este clasificador detrás de Kulleri Bastidas Pereira Beber Sago Martínez que fue para el decimonomeno lugar y vigésimo está Marianito Beraldi con el FIAD del equipo Littoral Group le avisaron a Mayo que apure que se le venía Luque Mayo apuró y le sacó casi dos décimas a Luque en la vuelta 10 bueno tiene un auto tremendo Santiago Mayo un chico que ha evolucionado muchísimo de su llegada al equipo Fela ya nada se le parece aquel que comenzó en la fórmula Renault y está impecable en la punta volviendo a lograr una victoria accionó Marito Gerbaldo su ingeniero de pistola le avisó mirá que se acercó medio segundo en dos vueltas trata de mantener tu ritmo y lo mantuvo minuto 49.7 la vuelta para Mayo más rápido que Luque minuto 49.9 la carrera no termina con la bandera cuadro la podés seguir en carburando.com y tener todas las noticias del automovilismo nacional e internacional carburando.com el portal número uno de automovilismo deportivo dije 49.7 para el líder de la carrera que es Mayo y 49.6 para Martínez que está 20 bueno ahí está el campeonato está más rápido que el puntero Martínez queda claro con el Chialbo lo pasó Gandulia Luque primero en el campeonato campeón uniribarne por ahora segundo ¡cuidado! de milagro y vuelve 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 tiene Gandulia ¿no? ahí está volviendo Gabi y salió en otro sector de la pista otra vez perdió terreno perdió terreno salió para otro lado tiene que salió para acá salió para acá ahí lo atendieron ¿quién fue el que le dio Lima? ¿no? tiene que hacer todo ese sector de circuito nuevamente para llegar al lugar donde lo han sacado bueno Lima se lo llevó por delante y afuera el auto de Gabi Gandulia que va a perder terreno cuando otra vez va al ataque el campeón Manuel Luque en esta pelea entre Mayo y Luque hay que recordar que Luque tiene un peso de 60 kilos es el lastre no es el máximo porque el tope es 80 pero bueno es un auto pesado aunque para el campeón este año pareció que no hacía mella este tema del lastre porque en todos los circuitos se ha mostrado muy pero muy veloz cambiamos la consigna debería haber sanción por los toques hacia Rochi numeral TC2000 primero lo atendió Luque y después lo acomodó Perni ahí vimos ahí se toca con Luque la chicana no hace la chicana sale lento y ahí se le va a venir Perni ahora se volvió a tocar con Luque ahí me parece que no ha pasado nada me parece que fue todo de carrera a ver la de Perni la de Perni me parece que es un poco más jugado hace la tijera Perni pero bueno falta la de Perni que la vimos en un momento se metió por adentro en la curva y lo rozó ahora la vamos a ver paciencia me pide ahí lo vamos a tener al toque de Mariano Perni insisto para mí todos toques de carrera pero Perni se sube al piano y cuando baja cuando baja del piano ahí es donde lo tocas en Ciarrochi y queda afuera recordamos que Ciarrochi la rueda del segundo lugar cayó al puesto 16 y ahora está en el puesto número 8 bueno cámara a bordo en el auto de Mariano Perni la rueda de Mariano Perni bueno ahí está el segundo del campeonato Federico y el piloto de Lanús mientras gana Santiago Mayo con el Ford Focus del equipo Perni Pofela Luque segundo ahí se mantiene la diferencia nunca le ha podido sacar más de un segundo Perco Mayo a Luque no no pero está muy cerca porque está en 9'28 el que se acercó Perni a Gagliardi ahora parecía que en un momento podía estar encima Luque pero aceleró Mayo como lo habíamos dicho ahí está el toque de Perni a Ciarrochi lo que apuntaba Roberto se montó en el pianito acá se ve mejor ahí piano y lo toca y lo rosa y Ciarrochi que pierde un montón de posiciones pero ahora recuperó está octavo el chelo Ciarrochi que superó a Bunciaki a Valdinelli cuando Perni se le va encima a Tomás Gagliardi 12 vueltas de 21 ya hemos superado la mitad de esta competencia final les recuerdo que el próximo fin de semana estábamos desde el Alto Valle de Río Negro en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca con la penúltima fecha del campeonato del Super TC 2000 entre Arduzo Werner Perni Pataro ahí está la definición del torneo con la Formula Renault y con la Avar Competiciones una diferencia respecto de lo que fue el año pasado recordamos que el año pasado hubo dos finales ahí estuvo el tema de Arduzo el sábado después la recuperación de Rossi en esa fecha que llegó para definir en Córdoba en esta oportunidad se mantiene el formato de la red regular como San Juan con penalizaciones será la última vez en el año que se usa y la paradoja de Arduzo porque el año pasado en Roca quedó fuera de la lucha por el campeonato y este año tiene la posibilidad de consagrarse campeón bueno ahí estamos viendo la lucha por el cuarto lugar con Cámara Bordo entre Pernia y Gagliardi desde adentro y desde afuera recorriendo vuelta número 14 si en realidad es por el tercer lugar lo que tiene Gagliardi y el cuarto de Pernia lo rectificamos ahí va lo va a buscar Mariano Pernia a Tomás Gagliardi como dijo Andrés Perco en las últimas viene firme viene de ganar y otro que viene muy firme fíjate que está el comparativo reacciona Gagliardi gana la vuelta 13 le había ganado las tres anteriores Pernia Gagliardi se manda minuto 50 203 y le saca mínima ventaja a Pernia para mantener ese lugar hablando de los que están avanzando recién mencionabas hacia Rochi si a Rochi que había quedado muy muy complicado en la carrera ya está octavo está cerca de Lima Capitado séptimo pero además Marcelo acaba de hacer el récord de vuelta hacia Rochi minuto 49 191 superando el récord que tenía Martínez en el puesto 17 ahora hacia Rochi va en busca de la posición 7 de Lima Capitado con el Peugeot estamos seguros tenemos Río Uruguay seguro la aseguradora oficial del TC2000 que está recorriendo la penúltima fecha el próximo 10 de diciembre será la última en el autódromo Oscar y Juan Galve de la ciudad de Buenos Aires tiene la imagen de Sia Rochi que viene perdiendo el paragolpes Sia Rochi que ha caído al octavo lugar bueno se recuperó fue más atrás creo que la bronca debe estar ahí saber que tiene un auto para ganar claramente lo mismo pasó en la carrera de la anterior la de la vuelta Joker lo mismo que pasó en la vuelta de las 100 millas y yo creo que ahí está el tema ahí está el tema el potencial que tiene el auto obviamente el potencial del piloto el potencial del equipo que es uno de los mejores equipos que hay y esta circunstancia de carrera que le impide estar perdiendo el campeonato ya comienzan las maniobras defensivas en el auto de Gagliardi y por el tercer lugar va el galgo va a Pernia a buscarlo a Tomás Gagliardi ahí está Pernia Iribarne Iribarne va atrás en la expectativa dirá no se chocarán estos dos que me hallan en el panorama en el subcampeonato pero ahora lo tiene el pibe de la Nuz que ayer ganó el sprint y ahora marcha quinto delante de Martín Chialbo el de Marco Juárez y de Agustín Lima Capitao en la pelea entre Ford y Renault por la punta Mayoluque por el tercer lugar Gagliardi y Pernia ahí estamos viendo la pelea después viene el solitario Honda de Iribarne uno de los autos que ha cumplido todas las temporadas de 2012 hasta ahora uno de los autos más viejos de la categoría y después el de Chialbo que está sexto el Ford delante del Peugeot de Agustín Lima el Fiat de Ciarrochi el Renault de Valdineni el décimo lugar de Tomás Singolani más allá de los registros se nota sí por lo menos visualmente que se le complica un poco a Gagliardi sobre todo en aquellas curvas que son un poco más cerradas algunas gomas que bloquean y esto que hace que Pernia bueno se sienta cada vez más confiado para un futuro ataque que se supone que va a ser bueno ahí está la imagen de Pernia que va y va por ahora hasta ahí llegó paso Pernia por la recta cerraron vuelta número 15 quedan 6 para el final Andrés Perco clasifica a todos en Concordia gana la carrera Mayo el segundo es Luque está a 760 milésimas tercero Cagliardi cuarto es Pernia quinto Ili Barne sexto Chialbo séptimo Lima octavo Ciarrochi noveno Valdinelli décimo Singolani un décimo Culleri dúo décimo Pereira décimo tercero Moscardini décimo cuarto Bastidas décimo quinto Weber hasta ahí los que suman después Martínez Gandulia Sago Veraldi y Bunciac todos con 14 vueltas todos con 14 ya están cumpliendo la 15 falta que pase Gandulia Sago y Veraldi con Bunciac para cumplir la vuelta 15 veremos si Pernia se desfide si se le acaba la paciencia y lo va a buscar a Tomás Gagliardi y Genet para el podio llama Martina desde Boxe bien estamos en el PSG con Cachi Scarazzini para analizar lo que sucedió con Ciarrochi con los dos Renault bueno que opinas Cachi los comisarios tienen que opinar uno puede ver las cosas y pensar una cosa creo que ellos son los que tienen más elementos para ver hay autos que vienen trayectoria y otros que no o sea creo que eso es fácil de ver y que pensas concretamente vos aunque no seas el que termine los comisarios tienen que esperar ok gracias Cachi Scarazzini que tranquilamente sutilmente me parece que sutilmente opinó opinó de la maniobra cuando ahí está la punta de la carrera para Mayo Luque segundo Gagliardi y Pernia van perdiendo contacto con los punteros porque ya están a más de 5 segundos en una carrera que se ha planchado Andrés si si se ha planchado porque adelante no tiene Luque para seguir a buscar a Mayo más allá de que se mantiene ahí la expectativa así que bueno veremos que pasa bueno mira lo que dice Conrado Tejerina Pernia pidió por una maniobra igual no no fue igual a Chelo si a Rochin Río Cuarto esta fue más leve amigo esta tuvo mayor sutileza si ya que estamos hablando de la sutileza de Gachi Carasini bueno hoy pregunta si hoy pedirá dos fechas para sí mismo si hablando justamente que ya lo estacionó contra las gomas exactamente si si tal cual pero bueno las dos pueden ser sancionables por supuesto gracias por escribir bueno que dice Polio bueno el equipo Litoral Grupo está trabajando en el auto de Rudy Bunciac que acaba de ingresar del sector de boxes y yo mientras tanto estoy con Hugo Hugo Luque el padre de Manu que seguí sufriendo la carrera como si el campeonato no estuviera resuelto no sufriendo no viendo que es lo que hace le duele mucho los kilos la parte lenta le duele muchísimo y dice él que con calor es peor vamos a ver que sale sacaba una mochila muy importante igualmente no estas dos carreras ya las miran de otra forma olvidate siempre es así lo vemos tranquilo sin presiones ya está que mejor que esto lo disfruto gracias hubo Luque que disfruta la carrera junto a su esposa también que está acá Graciela ojo que salió mal Mayo de una curva salió lento y se le viene encima Luque atento con esto veremos en la parte más alta del circuito si finalmente lo ataca ahora se rehizo Santiago Mayo así está el campeonato de equipos Andrés por ahora con la suma parcial de los dos mejores de cada equipo Ambrosio adelante 6.41 y medio Fela 606 PSG 544 puntos Martina voy nuevamente contigo bien Rudy Bonciak en el sector de boxes como dijo Matías Polio con problemas en la caja aún no se bajó del auto Rudy bueno pasan por recta principal 17 vueltas quedan 4 por el final ahí está el piloto misionero trabaja Gabriel Bonavilla en el auto número 37 del quien fuera campeón o el todavía es el actual monarca de la fórmula Renault campeón 2016 de la categoría escuela de la fábrica de talento que estará el próximo fin de semana junto al Super TC2000 y a la Avar competición en Roque será transmisión de Carburando de las 10 y cuarto de la mañana por el 13 y que dio el batacazo en Córdoba cuando hizo la pole para las 100 millas te acordás Rudy Bonciak el piloto de Puerto Iguazú y después bueno pasó lo que ocurrió el domingo con la carrera accidentada en el arranque y el temporal en el cambio de piloto si a Rochi que llegó hasta ahí hasta Lima capitado no lo puede pasar al piloto del equipo TTA el Peugeot 408 delante de Lima hasta Chialbo detrás de Ciarrochi está Valdinelli después Singolani que anduvo por el pasto pero se mantiene en décimo lugar Kuhler y Pereira Moscardini en su segunda carrera ante C2000 Bastidas también en su segunda presentación Martínez y Germán Weber menos mal que cambia por lo menos el récord de vuelta Martínez vuelve a establecer la vuelta más rápida y siguen bajándose los tiempos minuto 49 078 para este Cruz que está en el puesto 15 y está sumando puntos para el campeonato pero muy lejos de la puerta va Ciarrochi se toca allí con Lima lo pasó por adentro Ciarrochi y dio cuenta finalmente ahora Ciarrochi está a séptimo y se va para adelante cuando quedan van a quedar tres vueltas para el final a ver tenés para mostrarme Oca la maniobra esa que comentaba en el río cuarto Ciarrochi y Pernía la podemos buscar ahí está mirá Pernía va por adentro no nada que nada que ver esta era más pesada claro esta fue más evidente si se dieron con todo y acá prácticamente pierde todas sus chances de estar en la pelea del campeonato esta carrera fue clave porque acá no fue cuando abandonó Luque fue clave también para Ciarrochi porque no puedo hospitalizarlo bueno bloqueada de Tomás Gagliardi Pernía va al ataque se decidirán los pilotos de Renault atacar a los del Fela veremos queda poco para el final se va terminando esta carrera esta penúltima fecha del campeonato del TC 2000 en Autódromo Parque de Concordia con una jornada primaveral con un espectáculo bárbaro que han entregado el turismo pista que tuvo a Valerio Diamante vencedor en la clase 1 la clase 2 fue para Juan Benedetti la 3 para Juan Cruz esa carrera de Río Cuarto ganó Luque la que abandonó fue San Luis poco de esa carrera de Río Cuarto y fue excluido Ciarrochi exacto Ciarrochi tuvo esos dos golpes casi de knockout durante la pelea del campeonato que fue Río Cuarto y después San Luis y ahí perdió terreno pese a que Luque había abandonado también San Luis que fue el primer traspié que tuvo Luque durante la temporada pero bueno ahí perdió mucho terreno y prácticamente le dejó el camino libre a Luque para que vaya en busca del campeonato Santiago y Tomayo está ganando está buscando una nueva victoria ganó en junio de este año una competencia ahí está perdón era el récord de vuelta vamos a buscarlo cuántas victorias tiene en mayo tiene dos o tiene una en esta temporada no tiene victoria el año pasado ganó el año pasado sí claro ganó en San Jorge no ganó me parece que ganó una sola tiene Santiago y Tomayo en Río Cuarto ganó ahí está va por la segunda victoria el piloto cordobés allí está recorriendo mayo el circuito de Concordia quedan dos vueltas para el final gana mayo segundo Luque tercero Gagliardi cuarto Pernia y quinto Federico Iribarne un gran final de año para el equipo mirá 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 que pasó se pasó un poquito y casi se le va Pernia encima bloqueo viene muy exigido Gagliardi te decía un gran fin de año para el equipo Fela que por estas cosas de los campeonatos no pudo llegar a la definición del campeonato pero sí está como gran protagonista con la victoria que hemos visto de Gagliardi con la victoria por ahora de Mayo dos récords de vuelta tiene Mayo y si tiene una sola victoria que fue en Río Cuarto esta sería la segunda y la primera Paul que la logró en el día de ayer claro vamos a cumplir 20 vueltas va a entrar en el último giro el puntero el piloto del Ford amarillo la ola amarilla está tremenda con el Ford con el Renault los cuatro son de color amarillo Perco están rápido están muy muy rápido durante toda la temporada el quinto que es Iribarne está bastante más lejos y si Arrochi hace lo que puede no tiene a Charbo adelante no sé si le va a dar para saltar al sexto lugar y tratar de conservar alguna chance de pelear el subcampeonato van a ir a la última vuelta sufre Sebastián Martino sufre el Palimayo también la sufre Ambrogio que ya está tranquilo porque logró el campeonato de piloto van a la última curva ahí va el puntero Santiago Mayo que ya comienza a visualizar el cartel de última vuelta 4.700 metros finales su último giro última vuelta allí va la victoria Mayo de punta a punta la está ganando el campeón que lo escolta el tercer lugar es para Tomás Gagliardi llené el cuarto es Pernilla está tremendo el equipo Fela que en el final del torneo se ha recuperado si nunca perdió nivel lo que pasa que se repartían muy buenos resultados entre todos sus pilotos y entonces no tenían un piloto insignia como pasó con Luque y un equipo contundente que fue el de Ambrogio realmente me parece que Ambrogio este año si tiene el podio dentro del automovilismo argentino tanto aquí en el rendimiento del TC2000 como también en el Super TC recordamos que el Fela Bayram el año pasado fue campeón con Antonino García ahí está el campeonato Luque campeón Iribarne por ahora segundo Ciarrochi tercero recupera el tercer lugar ahora Ciarrochi cuarto Gagliardi y quinto Pernilla con esta victoria se pone sexto en el torneo Santiago Mayo que está recorriendo los últimos metros de carrera ni siquiera lo despeinaron a Mayo cuando me parece se le va abriendo la puerta al Focus número 11 ahí está a ver no solamente una ilusión óptica hasta Pernilla son los que llegan un poquito nomás se le está viendo el parante hasta Pernilla serían los que están llegando con alguna chance de pelear por el subcampeonato en la última fecha que será con una sola final recorriendo ya la media vuelta final aquí está el Ford Focus 3 de gran rendimiento en manos de Santiago Mayo el piloto cordobés ya recorre la parte más alta del trazado concordiense para el último frenaje se despliega la bandera cuadro el Luque lo atacó pero no pudo hacer demasiado último frenaje para el de la Pol último frenaje para el dueño del fin de semana va a ganar Santiago Mayo ganó ganó Santiago Mayo un cordobés que ha ganado en Entre Ríos segundo el campeón Luque que lo saluda en la vuelta de honor esperamos por el tercer lugar a ver si es para Gagliardi o es para Pernia en el final mientras se abraza el equipo Fela ahí está el coloroso final para Gagliardi tercero cuarto Pernia y quinto el de Lanús Federico Iribarne de punta a punta la ganó Santiago Mayo victoria sin atenuante sí para Mayo que primero recibió los embates de Ciarrochi obviamente que Ciarrochi no pudo hasta que llegó ese encontronazo y esa deserción sí por lo menos de los puestos de adelante por parte del otro piloto cordobés y sin embargo después se puso la cola Luque que tampoco pudo hacer nada ante Mayo uy mirá lo atendieron a Valdinelli Singolani con Valdinelli en el final Valdi que finalmente llegó once Singolani noveno y décimo lugar para Kugler y el compañero de equipo de Valdinelli que lo superó en la llegada de la bandera cuadro las felicitaciones para Santiago Mayo brillante vencedor de esta novena fecha del campeonato perdón de esta anteúltima fecha del campeonato fecha número once del torneo para Santiago Mayo y su fútbol bueno un cálculo que ha pasado a las dos parejas que dominaron esta carrera porque los del equipo Renault no pudieron con los que estaban delante hablo de Luque frente al ganador Mayo y Pernilla frente a Gagliardi que ocupó el último escalón del podio de esta penúltima fecha del tesero una carrera que perdió matices a medida que veíamos que no podían cambiar el rumbo de Mayo ni cambiar el rumbo de las primeras posiciones porque estaban en un buen ritmo buen nivel pero no había alguna mínima chance de sobrepaso ganó Mayo 38-20 165 la carrera para él segunda victoria consecutiva del equipo vuelve el triunfo Mayo que el año pasado no había ganado y en esta temporada no había ganado y que había hecho ayer su primera pole Luque queda en el segundo lugar tercero Gagliardi otro podio para él cuarto Pernilla quinto Ribarne sexto Chialbo séptimo Ciarrocho Cabo Lima noveno Singolani décimo Culleri un décimo Valdinelli que ahí como decía Marcelo estaba más adelante pero noveno y cayó en el clasificador tuvo décimo Moscardini después Pereina Martínez Bastidas los 15 que sumaron Beber correcto trabajo del formoseño en el puesto 16 17 Gandulia Sago Veraldi Bunciac completaron este clasificador campeonato Luque campeón 3'57 a 100 puntos quedó Iribarne pero acá la pelea es de segundo lugar Iribarne 2'57 Ciarrochi quedó a 20 puntos 2'37 un poco más atrás Gagliardi 2'32 Fernia y Mayo serían los que están en condiciones de pelear en su campeonato quedan 41 puntos en disputa 100 puntos la diferencia entre Luque y el segundo la verdad que eso refleja lo que ha sido este campeonato en favor del piloto de Santa Fe bueno a ver si Arrochi con Pernia en la zona del parque cerrado con Luque ahí están llegando no sé si usted puede espiar si si estamos mirando si si acá estimado a través de la persiana americana diría Gran Cerati viendo como entran los vehículos aquí al parque cerrado ahí lo vemos a Pernia está bajando obviamente no está dentro de los tres si ocupan ese lugar de privilegio como vemos ahí en la pantalla a través del dron como se ubican si los tres que ahora van a subir al podio Mayo Luque Gacliardi el podio del TC2000 cuando van arribando todos los protagonistas al sector del parque cerrado el sonido inconfundible de los motores del TC2000 ahí está Santiago Mayo insisto un pibe que ha evolucionado muchísimo desde que se incorporó al equipo Pofela y logra su segunda victoria en el TC2000 ahí te hace abraza con el papá el papá que tiene uno que corre con Ford en el TC2000 y el otro corre con Chevrolet el hermano en el Super y aparte es una carrera que valoran mucho los pilotos porque es la carrera que tiene la grilla original es la carrera que viene de la Pol es la carrera más larga más desgaste por eso el festejo cumple años la plata 135 años así que un saludo para toda la gente de La Plata usted Perco que es perco vivió en La Plata y lo echaron un beso a todos los que viven allí en La Plata sabía que Andrés Perco como yo fuimos bancarios el antiguo Banco Municipal y el señor Mayorana también también fue tu cumpleaños hace poco no el otro el 9 de noviembre porque hoy también cumpleaños hizo uno de mis sobrinos Ramón 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 Perco cumpleaños así que un saludo a Ramón que debe estar en Juárez Feteca bueno ahí está Santiago Mayo extenuado cansado debe hacer calor adentro del auto bueno es lógico esta época del año para aquellos que no saben si la temperatura dentro de un habitáculo puede superar tranquilamente los 70 grados y más en estas condiciones de tanto calor de temperatura ambiente esto por supuesto que se multiplica allí dentro del vehículo bueno ahí está Santiago y Tomayo el saludo nuevamente con el papá ahí está corrió muy bien el pibe la verdad sin fisugas no muy bien sólida tiene un auto bárbaro también lo mismo vimos con la otra victoria del equipo me parece que está pasando un gran momento el piloto y un gran momento el equipo en el final de la temporada esperamos por los protagonistas del podio de esta penúltima fecha del TC2000 el podio espera a los protagonistas y también a Matías Polio bueno Marcelo muchas gracias empezamos con el tercero Tomás Gagliardi Gené que calor me decías ¿se sufrió arriba el auto? la verdad que sí muchísimo calor y encima estando solo digamos sin estar pasando autos sino que dependiendo de la posición la verdad que se hace más pesado toda la carrera concentrado para hacer bueno tiempo de vuelta y bueno la verdad que sí pudo dar hicimos también otra vez dos pilotos del Pela estamos en el podio así que con ese resultado estamos muy contentos lo felicito a Santi y bueno pudimos aguantar y llegaron a una buena final en lo personal imagino un gran presente venís de una victoria en la carrera pasada y ahora nuevamente un podio sí la verdad que eso es lo que buscaba vine acá que empezó a ir al podio y lo pudimos hacer gracias dale muchas gracias el tercero Tomás y Alex Garne lo llamamos a Manu Luque al campeón de la categoría te vi bajar como pocas veces del auto recién decía Tomás mucho calor se sufrió sí y personalmente todo el que se subió a mi auto sabe lo pesada que uso la dirección Peluche lo comentó corro casi sin hidráulica prácticamente sumado los kilos Mataro también dijo que lo usaba pesada porque la verdad que me encanta usar la dirección pesada pero bueno en estos momentos me cansa mucho sin embargo entreno pero cansa se sufrió mucho el calor y los kilos obviamente pero de todos modos gran carrera hicimos una gran primer vuelta agresiva como a mí me gusta ya que el campeonato está definido puedo correr de otra manera como me gusta a mí así que bueno como dije tenía un auto que ayer podría haber hecho en la pole si no me equivocaba y realmente estaba muy bien el auto perdía mucha carga a través de Manu realmente viniendo acá para el curvón que sale la última curva realmente no podía doblar cuando me le acercaba pero después creo que éramos un poco más rápidos sobre todo en la zona de la chicana y la verdad que los kilos se sienten saliendo de abajo y no me permitía acercarme para intentar alguna maniobra de sobrepaso pero de todos modos gran carrera de cuarto a segundo hicimos un gran fin de semana Manu lo hablábamos en la semana en carruando.com me lo repetiste ahora en la grilla que quería ser más agresivo ahora que estaba todo definido y bueno fue una primera vuelta donde se vio un toque áspero con Marcelo Ciarrochi recién veíamos el auto todo el pontón lado izquierdo está todo rayado ¿cómo lo viviste? ¿qué pasó arriba del auto? yo salgo mejor traccionado le meto la trompa saliendo para la chicana y cuando vamos a la chicana se me empieza a venir se me empieza a venir obviamente de querer cuidar la posición y en la chicana no entraban dos autos más cuando los dos estiramos los frenajes él estira el frenaje yo lo estiro yo voy por dentro tengo la posición de privilegio y no voy a levantar para dejar entrar uno de afuera obviamente me tiene que respetar él que va por fuera y bueno tuvo que cortar la chicana después otro toque más cuando viene de afuera hacia adentro pero de todos modos me pareció una linda maniobra fue áspera aguerrida pero la verdad que me gustó mucho fue muy linda de tu punto de vista totalmente lícita no es para analizarla no, no, no porque vamos a la par lo mismo me pasó con Azar el año pasado acá en la final exactamente la misma maniobra y bueno el de afuera se hace muy difícil entrar cuando los dos estiramos el frenaje no es que él resigna y yo resigno y podemos hacer a la par yo veo que él estira y cuando él estira yo estiro también obviamente porque voy por dentro tengo la posición de privilegio como dije y bueno queda por fuera y le queda mal la chicana obviamente se ve en la fórmula 1 cuando pasa que cortan la chicana todo se ven un montón de categorías es muy difícil hacer una chicana a dos más cuando los dos estamos estirando todo ¿no? tu segundo lugar y el cuarto lugar de Mariano Pernia es muy importante ahora para el objetivo que es el campeonato del equipo sí, sí, obviamente queremos el campeonato de equipos y así que estamos trabajando para eso hice una buena largada donde lo superá Mariano pero por suerte él llegó adelante en los puntos y vamos a buscar si se puede el subcampeonato con Mariano también gracias Manu gracias que me agradecer al gran Ambroxio Racing por el fluence que me dan teníamos 60 kilos hoy y dimos pelea igual así que agradecerles a todos los sponsors que nos acompañan y nos veremos en la próxima enseguida la palabra de Manu Mayo el ganador chicos bueno y Martín hasta con Ciarro ¿qué dice el cielo? exactamente estaba escuchando atentamente la palabra de Manu Luque bueno Marcelo no te voy a hacer preguntas responde a Luque y fíjate ¿qué opinás? a ver es muy difícil responder así o sea nada creo que nos estaremos conociendo no nos conocemos tanto como parece aparentemente y bueno fue el contar de la maniobra que me desacomó dos veces en la curva dos antes de salir de recta larga por eso me empareja si no me chocan imposible que se me ponga a la par pero nada después nada lo resolveremos en pista estas son cosas que son carreras de auto y hay que correr y seguir corriendo nada simplemente eso ¿tuviste comunicación con el equipo? ¿fue a la CDA? ¿qué es lo que le dicen? recién estabas hablando con Walter Bozano no nada a ver está más que claro de todo y los comisarios en esto van a pedir cámaras van a hacer lo que les concierne a ellos lo que les corresponde y ellos analizarán ¿podés describir lo que pasó con Pernía? nada la verdad que sentí un golpe de atrás de que venía Mariano porque vengo mirando los espejos haciendo un golpe de atrás se me pone de costado y termino el pasto no puedo agregar mucho más que eso ¿hay cierta rivalidad entre vos y Pernía por otros toques de otras carreras o no sentís que sea así? no somos corredores de auto o sea él corre para ir para adelante yo corro para ir para adelante nada más gracias de nada correcto como siempre aparte bueno Mati dale bueno ahora sí la palabra de Santiago Mayo me corrijo porque recién te dije Manu como tu hermano perdón no no hay problema suele pasar suele pasar ¿no? sí gran victoria gran fin de semana se completó de la mejor manera Pol y carrera final sí se dio de una vez por todas la verdad que estoy muy contento se nos venía negando hace varias carreras y bueno lo pudimos concretar hoy la verdad que se dio un gran sábado ayer y hoy hoy me exigí el máximo para mantener un gran ritmo y y cuando lo tuve Manu atrás también me exigió así que no podía aflojar y nada muy contento mi primera victoria en una final era uno de mis objetivos ahora en esta segunda etapa así que lo pudimos lograr y muy contento ¿cuál fue el momento más difícil de la carrera? tenía bastante incertidumbre con lo que iba a pasar en la largada por ahí es algo que se habla bastante con el tema de del curvón de la 1 y después la 2 del frenaje por dentro así que tenía un poquito de miedo con eso pero lo pude bloquear bastante bien a Marcelo y después mi miedo fue cuando quedó Manu atrás y me empezó a alcanzar sabía que por ahí tenía un poquito mejor ritmo en algunos sectores del circuito pero bueno también pude hacerlo más rápido en otras partes y mantener la diferencia que fue muy importante ¿qué se siente ganar en el TC 2000? no, una felicidad inmensa la verdad que uno trabaja mucho por esto mucho esfuerzo y por ahí tarda en llegar demasiado y cuando llega es una mochila muy pesada que se saca una de encima y nada feliz muy feliz y súper agradecido todo el equipo que siempre siempre podemos revertir cualquier tipo de situación y salir con un auto sumamente contundente a pista a Mario Gerbaldo que me da una mano muy importante y nada a mi viejo que siempre me acompaña mandarle salud a mi vieja que siempre la ve atrás de la cámara y a toda mi familia que me acompaña al podio a festejar muchas gracias Santiago Mayo el ganador de la final del TC 2000 aquí en Concordia brillante ganador el pibe ha corrido muy bien una carrera que se planchó pero en algún momento pero por la superioridad de Mayo Luque fue hasta donde pudo Gagliardi aguantó el tercer lugar y un pernilla que después de los roces se tuvo que conformar con ese cuarto lugar y rescato la regularidad del quinto y Barre que esta regularidad con un auto tal vez no muy rápido pero si efectivo como llega siempre así es tal cual y lo tiene ahí adelante en el campeonato luchando por el subcampeonato obviamente este certamen ya definido en favor de Manolo bueno ahí está Marito Gerbaldo que lo saluda a su piloto Santiago Mayo vuelvo a reiterarle que estamos el próximo domingo desde el autódromo de General Roca en el Alto Valle de Río Negro con la penúltima fecha del campeonato fecha número 11 del Super TC 2000 de la Formula Renault y de la Avar competición en los tres campeonatos que están todavía por definirse Martina bien y estamos con Mariano Pernia para escuchar su palabra a ver qué es lo que opinás Mariano de lo que sucedió con Ciarrochi él dice que siente un golpe de atrás en el caso de la maniola con vos respondemos a eso no qué tal buenas tardes la carrera fue muy linda esa maniola fue enredada ya desde la chicana Manu él porfia la posición con Manu por fuera y corta la chicana obviamente porque están las gomas en la siguiente curva vuelve a porfear la maniobra al pesar de haber cortado la chicana se vuelve a aplaudir con Manu sale más lento voy yo por dentro llego hasta la punta de mi auto en la rueda delante de él y cuando vamos a la derecha no acelero nunca porque interpreto que primero interpreto que me va a dejar un auto para doblar los dos a la par a último momento se cierra un cachito de más me subo al piano le pego al piano y a un a un contrapiano que hay después por dentro hasta rozo un cachito la tierra y ahí con mi rueda le doy entre las puertas delantera y trasera de él se pone todo de costado y no lo pudo sacar ¿qué dijeron los comisarios deportivos recién cuando fuiste? no está quieren ver todas las cámaras porque con las cámaras que tienen no alcanzan a ver bien la maniobra pero con las cámaras a bordo lo van a ver un toque interpreto yo totalmente de carrera donde yo quiero salvar que él se me viene encima y bueno lamentablemente sale perdiendo el resultado queda como quedó en pista estás pensando ya en la posibilidad firme del subcampeonato ¿no? para Buenos Aires sí, sí sin duda vinimos con la intención esa de lograr el subcampeonato de lograr el campeonato de equipos y el campeonato de marcas para Renault Fela se puso picante con esta carga Fela se puso picante pero la carga tranquilo y vamos a Buenos Aires que somos fuertes gracias Mario dale un abrazo Mario bueno ahí está dio su explicación el galgo bueno vamos a ver el resumen de lo que fue esta final que ganó Santiago Mayo ahí está la alargada Mayo impecable al picar Cheros y Arrochi que se acomoda segundo los problemas van a venir en la segunda curva de circuito en esa horquilla donde todos se animan sobre todo en la primera parte de la carrera sí, tal cual bueno fue la parte más picante de la carrera estos roces estas polémicas que recién escuchábamos a los protagonistas porque Luque va mirá con esta situación lo que pasa que Luque Luque lo pasa a Pernilla exacto sí, lo que pasa que Luque mantiene la posición al lado de Pernilla después le queda la cuerda en favor de él y es ahí donde obviamente no se puede desacelerar para dejarle el lugar ahí van a la chicana se aplauden ahí es y lo deja claro exactamente y esto es lo que dice Pernilla ahí otra vez se vuelven a rozar y es Pernilla que queda detrás de Ciarrochi y en la curva siguiente a la derecha es lo que bueno recién explicaba Pernilla que se sube al pianito que lo toca con la rueda derecha lo toca en el medio de las puertas y ahí bueno pierde toda posibilidad quedó en el decimosecto lugar pudo haber quedado peor Ciarrochi que salvó la situación después recuperó y llegó finalmente séptimo exactamente llegó el séptimo puesto todo eso gracias a obviamente el talento del piloto y un auto que realmente anduvo muy rápido como bien decía Marcelo la bronca que debe tener Ciarrochi porque sabe todo esto y sin embargo no puede cristalizar un buen resultado en las últimas no ha ligado esa es la gran verdad si no ha sido por algún toque algún problema mecánico no han relegado un Ciarrochi que fue claramente el gran retador que tuvo Luque en buena parte del año y ahora ni siquiera ocupa ese segundo lugar en busca del subcampeonato victoria entonces de mayo de punta a punta Luque segundo tercero Gagliardi cuarto Pernilla y quinto Iribab y para completar confirmamos ya oficialmente los números de las categorías que corrieron la clase 1 está confirmada solamente excluido Cirioli en la clase 2 totalmente confirmada también sin ninguna exclusión y en la clase 3 también totalmente confirmada con la exclusión de Tiago Martínez por mañana peligrosa ganaron Diamante Benedetti y Talamona obviamente y se definen los campeonatos en la próxima y última fecha gracias Andrés nos vamos hasta el próximo fin de semana en Roca Roberto un placer buen viaje a Roca con tesoro y va a la escuela gracias Martina hasta la próxima gracias a ustedes nos vemos Mati lo mismo para vos chau chicos nos vemos en 3 semanas en Buenos Aires para el cierre del año a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y que terminen muy bien este domingo chau